Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Ani Martín y esto es Books en Sunset. El día de hoy les traemos otro video de nuestra sección reseñas en 5 minutos o menos. Y esta vez se trata del libro que se llama Cuidado con ella de Teresa Totten. La verdad es que este libro me lo encontré de pura casualidad, no había escuchado de él ni había escuchado de la autora. Fue un día estando en la librería buscando como que podía ser lo siguiente que podía leer. Y lo que me llamó la atención del libro es que en la contraportada te venden que es una historia tipo Gossip Girl. Que pues yo vi la serie y a mí me gustó, entonces fue lo que me vendió el libro en pocas palabras. Y pues que es una historia de la alta sociedad, de apariencias, de manipulación. Y dije pues vamos a darle una oportunidad. Cuidado con ella es la historia de Kate y Olivia, dos chicas que son completamente diferentes. Y lo único que tienen en común es que a ambas les gusta mucho guardar secretos. El libro está contado desde la perspectiva tanto de Kate como de Olivia. Pero Kate es la que tiene como el protagonismo mayor. Porque la historia comienza con ella y tenemos muchos flashbacks de su infancia y de su vida pasada. Kate es la chica que siempre es la becada en cada escuela a la que va. Y esta vez que entró al prestigioso colegio de Nueva York, el Weverly, pues no fue la excepción. Aquí conoce a Olivia que es la típica chica que es la popular, la que siempre ha sido mimada, la que ha tenido todo en la vida y la que parece que tiene una vida perfecta. Entonces como les dije pues no podrían ser más diferentes una de la otra. Para Kate, Olivia es la víctima perfecta para su tan anticipado plan. Que incluye encontrar a la chica popular de la escuela, convertirse en su mejor amiga y que esta le dé contactos y herramientas para entrar a Yale. Que es su escuela soñada de siempre. Hasta aquí todo va de acuerdo al plan que Kate tenía. Las cosas le salieron como ella lo había planeado y como siempre le han salido. Hasta que entra a la escena Mark, un maestro que entra como asesor de los alumnos. Y que resulta que es muy parecido a Kate en algunas cuestiones un poco tenebrosas. Si creen que Kate y Olivia tenían muchos secretos, la verdad es que Mark es el triple de secretos los que tiene. Y un pasado muy 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 tenebroso que ha logrado mantener escondido en cada escuela a la que va. Una vez que Mark entra a escena, Kate y Olivia se encuentran en una red de engaños, mentiras y peligros. Y van a tener que confiar la una en la otra para poder salvarse. Y hasta aquí no les cuento más porque no, ya les daría spoilers. Ya sé que me van a decir que les dije muy poca información, que no puede ser que el libro solamente sea eso. Pero es que como les dije el libro es muy corto. La historia solo se basa en eso y después de lo que les conté va el desenlace de la historia y el final. Que sí me dejó un poco impactada, no les voy a decir que no. En pocas palabras es un thriller con un poco de crimen y de pasión que te enseña un poco del mundo de la alta sociedad. Y te dice qué tan lejos pueden llegar los manipuladores. La verdad si tuviera que ponerle una calificación del 1 al 5, creo que se ganaría un 3. La historia no me atrapó completamente o simplemente sentí que le hacía falta algo más. Algo que sí puedo decir que es bueno de este libro es que si estás comenzando en el mundo de la lectura y sobre todo en los libros de suspenso, este es un buen comienzo y una buena entrada a este género. Puesto que el libro es fácil de leer, tiene justamente los tintes necesarios de ese suspenso, esa pasión, ese crimen que buscas cuando lees libros de este género. Entonces es un buen comienzo que yo les recomiendo. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchas gracias por quedarse a verlo completo y espero verlos en el que sigue. Bye. Chau. Chau.